Bueno, ahora vamos a calcular que calc... Ah, así es. ¡Un cojo! Otra vez, vaya para allá. El cuento que nos tiene preparada. ¡No! 3, 2, 1, grabando. Hola, Miguel y hola a todos los que me han venido. Yo estoy muy contenta con el trance de la Tudema, que sé que les me gustó mucho las acciones que tenemos para hoy. Ahora, para no dar más vueltas, continuamos con esto que se llama... ¡Exprésate! Listo, corta.